Buenos días, mamá. ¡Feliz cumpleaños, mijo! Pero, mami, es la segunda. No, no es la segunda. Es la de jugar lejos de casa, como lo estamos haciendo nosotros. Y además, viene con superpoderes. Nos da fuerza cuando tenemos que salir lejos de nuestro hogar para cumplir nuestros sueños. Y la llevan puesta a todos los atléticos que salen lejos de su hogar. ¿Te gusta? ¿Y por qué pone Ría? Pues porque Ría se encarga de llevar de vuelta a casa los sueños que cumplimos fuera. Es que light de mi vida apenas, cuando le llevan a dar las gracias a nueve años. Pero, mami. La era sanción. Si te da fuí con ría, tenemos un poco más bien, lo mismo.